Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Romember V2 Y bueno pues hoy os traigo un tutorial De faltas, tiros libres por encima De la barrera Ya estáis viendo la falta que estoy marcando con Royce Bueno yo os voy a enseñar algunos truquitos Algunos consejos, algunos tips Para que, bueno pues para que las marquéis Mejor, vale, esto es FIFA 15 Y bueno pues nos han hecho una falta En la frontal, aunque Podéis meterla desde más lejos También, vale, pero bueno, claro Será más difícil, este tipo de Falta suele ser mejor que la hagáis Que las lancéis desde la frontal Lo estáis viendo ahí como os he marcado en verde Las distintas instrucciones Y en naranja Bueno pues lo que tenéis que hacer para cambiar al lanzador Vamos a pulsar RT o R2 En nuestro caso nos vamos a quedar Con Royce porque voy a acercar Bueno, nos aparecerá este menú, vale Cuando pulsemos RT o R2 Y lo voy a acercar un poquito mejor Para que lo veáis Y ya estáis viendo que el PLD Precisión de libre directo Bueno pues el de Marcus Royce Es de 87, vale Así es que nos vamos a quedar con ese jugador En caso de que tuviéramos un jugador Con mejor media, vale Pues sería bueno que pusierais a ese Acabéis de ver como he movido un poquito Vale, hasta colocarlo Por la parte interna del poste Del primer poste, vale Más o menos La falta debería de ir Entre esas dos rayas naranjas Que os he dejado, vale Para que el balón entrara Para que el balón fuera precisamente ahí, vale A la escuadra A esa escuadra Del palo corto Como pequeño truquito Os diré que Es mejor que coloquéis El hombro Del primer lanzador Del primer defensor, vale Del primer hombre de la barrera Lo apoyéis En el primer poste, vale O sea, que se vea Digamos que la cabeza Este justo dentro de Por la parte interna Del primer palo Acto seguido Mantenemos el joystick Izquierdo Hacia arriba Y chutamos Muchos Muchos en otros tutoriales Bueno, aquí estáis viendo Cuanto he cargado la barra, vale Una barra y media Dos barras Dependerá Dos barras y media Incluso dependerá De la distancia a la que estemos, vale Como estamos muy cerquita Procurad no pasar de las dos rayas Porque si no Seguramente se os irá Se os irá Fuera, vale Muchos me habéis dicho En otros tutoriales Que, joder Que se os mueve, ¿no? Que al poner el joystick Hacia arriba se os mueve Bueno, eso es cuestión de pulso Si mantenéis el joystick Perfectamente Hacia arriba No se No se debería de mover Pero claro Si que es cierto que Bueno, pues se te puede balancear Un poquito el joystick Y mover Por lo tanto Lo mejor que podéis hacer Es hacer las dos cosas a la vez, vale Echar el joystick Hacia arriba Y tirar, vale Las dos cosas a la vez Y así de ese modo Bueno, pues os irá Bastante mejor Voy a intentar hacer Lo mismo Pero esta vez Va a ser con Con Gago En el Boca Juniors Y vamos a hacer exactamente Lo mismo, vale Esto da igual Quizás mejor Un diestro Para el lado derecho Y un zurdo Para el lado izquierdo Pero Indistintamente, vale Podéis meter goles Indistintamente Con cualquiera De las dos piernas Bueno, estáis viendo Estamos buscando A ver si hay algún jugador Mejor que Gago Finalmente nos quedamos Con Gago No hacemos cambio De lanzador Habéis visto Como he movido Otra vez un poquito La barrera Mantenemos el joystick Hacia arriba Pulsamos el botón De lanzamiento Y ahí estáis viendo Lo que he necesitado Con Gago Veis que Gago No tenía la media De Royce Es bastante peor Tirando las faltas Aún y todo Bueno pues Pues entra Es cuestión un poquito De práctica Las faltas Y nada más Chavales Espero que os haya gustado Que os sirva Like favoritos Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Porque seguiré Haciendo tutoriales En FIFA 15 También por supuesto Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Y adiós Adiós